Bueno, mientras corta Bebe Agua, también, un momento, un momento, mientras corta Bebe Agua, también queríamos agradecer todo el apoyo que nos ha dado WODAN en el club, así que por favor, quiero un muy ruido muy fuerte para WODAN en el club. Bueno, nos apetece marcha, ¿verdad que sí? Hemos venido aquí a divertirnos, así que me vais a ayudar todos en el estribillo, ¿verdad? ¿No se ha oído? Aquí en México se puede escuchar todo más fuerte, a ver otra vez, así que quiero que me ayudéis. Bueno, joder, me estoy chutando agua todo el rato. Bueno, la siguiente canción es una canción que aplausa mucho amor, mucho odio, mucha polémica, pero me apetecía porque me apetecía y no, es una canción de humor, ¿no? Así que si yo ni con niñas, vosotros no, niñas, vosotros, niñas, vosotros, niñas, vosotros. ¿Qué tal has oído? Estamos en México, ¿verdad? Tiene que sonar increíble, o sea que otra vez. Niñas, vosotros. Mucho mejor, ¿eh? A ver, probad otra vez, niñas, vosotros. Niñas, vosotros. Y yo... Y yo... Solo Yo... Imagine el Temer, asito con un Thankes Tu disco favorita siempre tirando la caña Precisa algún intento... Me del feel achei como a triunfar Tu mas infalible amas Con ese síndrome un amigo visible Provocando Eres una carienta 80³ Y eres tan guapa bueno que eso la comida suora Que te pase mayor de madura siendo solo te Quieres ser como su hecha mis himinas De gran, Don Rodden Y yo só hago' ¡Guarra! 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 ¡Guarra!